Huevos Mimosa o Huevos a la Mimosa Un sabio dijo una vez que había que echarle huevos a la vida Bueno, pues nosotros vamos a echarle unos cuantos ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues preparándonos con una receta súper sencilla Huevos a la Mimosa Veréis que bueno Ingredientes sencillos y una receta súper rica ¡Vamos con ello! La receta es un clásico No tiene ninguna dificultad Y aquí tenéis el resultado final Como veis tiene una pinta excelente ¡Let's go! Y como siempre empezamos con los ingredientes Cuatro ingredientes muy 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 económicos Y muy 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 sencillos Cuatro huevos Dos latas de bonito Cuatro cucharadas de mayonesa Veinte gramos de aceitunas Sal Pues eso es todo amigos ¡Vamos con la receta! Empezamos cociendo los huevos en agua abundante Tardará más o menos quince minutos Ahí va El agua ¡Risgras! Un poquito más Listo Esperaremos quince minutos a que estén bien cocidos Truquito Un chorrito de vinagre hará que no se os abran los huevos durante la cocción Ahí va Quince minutillos Y a esperar Mientras esperáis a que los huevos dejen de burbujear Podéis dedicaros a rezar No sé cuántas aves marías Como hacía mi abuela ¡Ave marías purísimas! Contar hasta novecientos Llamar a la novia Lo que queráis Cuando los huevos estén listos Los refrescaremos en un chorro de agua fría Mientras se enfrían Yo voy a aprovechar para picar las aceitunas en trocitos muy pequeños La verdad que la receta original no lleva aceitunas Pero a mí me mola mogollón como queda ese toque de sabor y de color en nuestros huevos mimosas Ahí va Poquito a poco con calma y buen tiento En daditos pequeños Bueno, los huevos ya están templados Así que vamos a ir pelándolos poco a poco Os recomiendo que no los dejéis enfriar demasiado Aunque os duelan las yemas de los dedos al pelarlos Porque si se enfrían demasiado Necesitaréis el pulso de un desactivador de explosivos Para conseguir un huevo decente Ahí va Vamos con el siguiente ¡Rerrush! Pues ya los tenemos pelados Y ahora llega el momento culmen Hay que partirlos sin estropear la esfera amarilla del interior La yema Poquito a poquito, que tensión Oh, nos ha salido perfecto Ahí La clara y la yema Oh yeah Reservaremos una de las yemas para hacer frivolidades en el emplatado Y el resto las machacamos con un tenedor Una vez que las tengamos añadimos la mayonesa Si tenéis un médico tolerante también una pizca de sal Vamos todo adentro No os preocupéis por ese poquito que me ha caído fuera Que son daños colaterales Con un paño húmedo lo resolveré más tarde Adentro el bonito Pronto de Johnson Además de empieza belleza Seguimos con los daños colaterales Adentro las aceitunas Y a remover con brío Después de haber estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Durante un minutejo Tendremos nuestra mezcla lista para meter dentro de los huevos Ahí va Una cucharadita pequeña Y rellenamos las claras de los huevos con nuestro relleno para huevos mimosas Lo colocamos en una fuente bonita Ahí, ahí al otro hilero Muy bien Y rallamos la yema que hemos reservado Para que le dé ese toque amarillo tan chulo Ahí va, a lo bestia Completaremos nuestra creación con un toque sutil de perejil fresco Que le va a dar un verdor super chulo para la presentación Aroma y si te lo comes también sabor Ahí va ¿Qué os parece huevos a la mimosa? Pues sin trampa ni cartón Aquí está nuestro platazo Huevos a la mimosa Una receta que podéis tener en vuestra mesa en menos de 20 minutos ¿Quién da más? Y ya sabéis, si tenéis alguna duda Tenéis esta receta y muchas más en comidinasdelabuela.com Bueno, este cuento se ha acabado Así que si os ha gustado Acordaros de suscribiros al canal Vas a suscribirte al canal Porque mola un huevo, ya lo ves No vas a poder dejar De cocinar Suscríbete al canal Ya no, en serio Suscríbete al canal Tengo que vivir de algo Dame algo Hostia ¿Qué te cuesta? Me he dicho hostia Me he dicho huevo Vamos, no flipo